Me encantó el estilo de entrevista que me hizo Miguel Contez en Rutina de Trabajo. Creo que va a ser de mucho valor para todas las personas que lo escuchan o lo ven. Así que, Miguel, muchas felicidades por lo que estás haciendo y estoy seguro que vas a inspirar a muchas personas en toda Latinoamérica. Mi nombre es Carlos Avilés, presidente de Avilés Auto y Dubai Motors, y esta es mi rutina de trabajo. Bueno, mi gente, el podcast de hoy es súper diferente. Y si me estás escuchando o si me estás viendo a través de nuestro canal de YouTube, se van a llevar una sorpresa. En el día de hoy vamos a estar entrevistando a Carlos Avilés, dueño de Avilés Auto. Y qué mejor que entrevistar a Carlos en una Acura MDX. La entrevista de hoy va a ser dentro del vehículo y vamos a entrevistar a Carlos y vamos a descubrir cuáles son los hábitos y secretos que los han llevado al éxito. Vamos allá. Bienvenidos al podcast donde conoces los hábitos, motivaciones y mentalidad de los emprendedores y ejecutivos más poderosos. Esto es mi rutina de trabajo con Miguel Contés, con acento en la E. Ok, Carlos. ¿Qué es lo que hay? Miguel Contés. Eres el primer podcast dentro de un carro y estamos en las facilidades de Avilés Auto, mano. Eso es así. Carlos, muchas gracias por aceptar la invitación. Gracias. Quería hacer esta entrevista un poco diferente, conociéndote a ti, que tú eres, ¿verdad? Bien innovador. Así que yo dije, qué mejor que entrevistar a Carlos dentro de un carro. Qué cool. Así que en el día de hoy, mi gente, vamos a descubrir cuáles son los hábitos de Carlos Avilés, que está aquí conmigo. Pero primero quiero hablar un poquito sobre su origen. Carlos, quiero que brevemente nos expliques para las personas que no te conocen, que nos hable un poquito sobre tu historia. Porque tú tienes una historia sumamente interesante y bastante extensa, con muchas enseñanzas. Pero yo quiero saber el proceso de ahorro que tuviste que hacer por nueve años para conseguir tu primer dealer. Bueno, básicamente comencé en la industria automotriz a los 21 años como vendedor de autos. Cuando entró a la industria automotriz me doy cuenta que básicamente quería hacer de esto una profesión de por vida. Y entre los objetivos o metas que me puse a largo plazo era algún día poder tener mi primer concesionario de auto bajo mi propia marca. Awesome. Así que no tenía dinero, pero obviamente eso no fue un impedimento para poder lograr lo que tengo hoy. Y como bien dices, desarrollé un hábito de ahorro, porque como bien conoces, el poder tener un concesionario de auto requiere una alta inversión. Así que para poder iniciar un pequeño dealer de auto necesitaba al menos tener un capital de 200 mil dólares, que era dinero de propio capital, no era un dinero que el banco me podría prestar. Así que decidí ahorrar 20 mil dólares por 10 años. Ese fue el objetivo. Cada año 20 mil dólares. Cada año ahorrar 20 mil dólares para hacerles el cuento largo más corto. Lo logré en 9 años. Así que recién cuando cumplí los 30 años monté mi primer pequeño dealer y ya llevamos seis años con negocio propio y tenemos dos dealers ahora mismo. Awesome. Que es Dubai Motors, que se especializa en carro premium. En carro de lujo. Es una nueva propuesta de lujo. Lo abrimos ahora en diciembre 1. Y si Dios lo permita, el dealer del futuro debemos estar lanzándolo para enero del 2019. Eso es bien interesante. Me gusta tu historia porque es una historia que no es tan simplemente ser paciente, mi gente. Es como tú esperas. La actitud que tú tienes mientras tú esperas. Y obviamente mantenerte consistente. Y Carlos es vivo ejemplo de eso. Bueno, Carlos es una persona que está documentando toda su historia. Y estamos hablando de eso ahorita, de dejar tu legado, de dejar algo significativo para tus hijos, tus nietos, tus bisnietos y que la gente pueda apreciar tus comienzos y documentar tus comienzos. Sí. Hace un año y medio atrás decido documentar básicamente todo el proceso de mi jornada empresarial. Incluyo experiencias dentro de mi concesionario y experiencias de viaje cuando salgo fuera de Puerto Rico. Y de hecho, la idea de eso, como bien tú dices, es poder documentar toda mi vida empresarial de forma que eso pueda servir para inspirar a otras personas que pueden lograrlo. Y también con el propósito de documentar mi vida empresarial prácticamente desde mis comienzos y sabe Dios el futuro, ¿verdad? Lo que pueda ocurrir y cómo eso ha permitido desarrollar mi marca personal y me ha ayudado a incrementar mis ventas y a incrementar mis conexiones con otras personas. Y definitivamente ayudar a otras personas en el proceso que también esté montando sus negocios, que es sumamente importante. Así que, Carlos, estoy bien emocionado porque quiero descubrir cuáles son esos hábitos que te han llevado a tener el dealer del futuro y el dealer número uno en Puerto Rico y en el Caribe. Lo primero que siempre le hacemos la pregunta aquí a las personas en cereal empresarial, ¿cuál es tu desayuno favorito? Bueno, estoy a dieta, Miguel. ¿Estás a dieta? Estoy a dieta. ¿Qué estás comiendo? Me estoy tomando una batidita con proteínas, frutas y vegetales. O sea, estoy tratando de mejorar mis hábitos alimenticios. Así que, por lo general, eso es lo que estoy consumiendo por las mañanas. En este momento, antes de eso, pues ya tú sabes, era el desayuno fuerte. ¿Qué era el desayuno fuerte? Sí, el sándwich con jamón, queso y huevo. Los tres cuerpos. El revoltillo y ese tipo de cosas. Pero sí, vengo con una disciplina de mejorar mis hábitos alimenticios. Obviamente, eso me va a ayudar muchísimo con mi performance durante el día. Así que, estoy tratando de comer lo más saludable posible. Excelente. Tratando de hacer mis comidas en el momento que me tocan. Así que, sí, tengo una meta, ¿verdad?, de llegar a mi peso ideal. Ok, pues vamos allá. Yo voy a ti. Yo también, tú sabes que estoy, yo también en... Te vi con algo de la keto, ¿verdad? Sí, estoy ahí, este, haciendo un aguaje. Carlos, ¿qué es lo primero que tú haces al levantarte? Lo primero que hago al levantarme es chequear mi celular. Ok. Este, ahí básicamente reviso mi calendario a ver qué tengo para el día. Este, reviso mi correo electrónico. Reviso si tengo algún mensaje en mis redes sociales que haya que responder. Este, así que básicamente eso es lo primero que hago. Este, para entonces luego, pues, continuar con mi día. Ok, Carlos. So, luego, ¿verdad?, de que tú chequeas tu celular, llévanos bien breve, a través de tu día, más o menos, ¿cómo es tu rutina de trabajo? Por hora, más o menos. Después, ¿verdad?, ¿desayunaste? ¿Qué haces después? Bueno, después que desayuno, este, estoy ready para salir. Este, salgo para el dealer, usualmente los lunes. Este, tengo reunión con el equipo de venta. Ok. Donde hablamos sobre los resultados de la semana pasada. ¿Cuáles son los objetivos de esta? ¿Discutimos posibles oportunidades perdidas? O oportunidades que están ahí en el entre, si se hacen o no. Este, discutimos básicamente en términos gerenciales, ¿cuáles fueron los resultados de la semana en términos de tráfico de clientes a la tienda? Revisamos el log de llamadas. Revisamos algunas que otras llamadas y vemos si identificamos alguna llamada que fue mal atendida para poder, este, atender eso y, ¿verdad?, hacer el señalamiento a nuestros vendedores. Y ayudarlos a ver cómo ellos pueden mejorar. Este, así que básicamente por la mañana lo primero que hacemos tan pronto llegó el dealer es la reunión de venta. ¿Eso es ley? Eso es ley. Eso es ley. De hecho, es una reunión que a veces es una hora, a veces lo hacemos un poquito más. Todo depende. Este, así que nos citamos usualmente un poquito media hora más temprano de lo que regularmente abrimos para comenzar la reunión un poquito más temprano y que no dé tiempo en lo que comienza, ¿verdad? Y el dealer como de eso de las 10, 10 y media es como que empieza a llegar la gente. Así que tratamos entre 8 y media a 10 y estar fuera con la reunión. ¿Y durante el día qué estás haciendo? Pues mira, martes y lo que son los lunes, usualmente yo lo que hago lunes después que termino con la reunión de venta, en el caso mío, pues me toca la parte más bien administrativa, ver cuáles son las ventas que están corriendo. Hablamos sobre los contratos en tránsito, en el dealer, en la operación. Usted se lleva el carro, pero no necesariamente el dealer cobra el contrato de financiamiento al momento. Requiere hacer un proceso. Así que básicamente hablo con el gerente de financiamiento sobre cómo van los contratos en tránsito, los desembolsos de los bancos, en qué estatus están. Adicional a eso, pues básicamente manejo súper bien mi tiempo en términos de lo que tengo en la mañana, si tengo alguna reunión con algún suplidor, alguna oportunidad de negocio, o entre ahora como estoy en la construcción, tengo muchas reuniones con diferentes suplidores, que si el de la electricidad, que si el de la data, que si el de... Sí, que está en todo este proceso administrativo de la construcción, que eso es lo que más está ocupando tu tiempo por las mañanas. Exacto. Yo estaba leyendo sobre, y hago cosas que tengan que ver con proceso analítico en la mañana. Yo estaba leyendo un libro que se llama La ciencia del cerebro, y explica sobre que el cerebro está en su nivel más óptimo en la mañana. O sea, lo que son procesos analíticos y de números, yo trato de hacerlo en la mañana porque es cuando mi mente está más concentrado en eso. O sea, el cerebro está listo para recibir esa información. ¿Datos analíticos? ¿Datos analíticos? Todo lo que sea en su mano, restar, proyecciones, números, contabilidad. Ok. Ese tipo de cosas la hago por la mañana. No lo hago, ejemplo, te voy a decir un ejemplo. Luego del almuerzo, el cuerpo está concentrado en hacer la digestión, y su energía la consume en eso. Me da un sueño violento. Y no es momento para llevar a cabo ese tipo de proceso. Got it. Entrar a la computadora un número mal. Puedes cambiar de ejemplo. Si yo pongo un número mal, por alguna razón Víctor piensa que un carro, en vez de tener de costo 25, tiene 22 mil. Podría resultar hasta una pérdida para el dealer porque yo puse un número mal. Estoy pendiente de hacer todo lo que tenga que ver con números. Lo hago en la mañana. Y me imagino entonces que lo creativo para por la tarde, noche. Sí, debemos hacer, yo por lo menos en el caso mío, lo que es, después del almuerzo, hago cosas que no requieran tanto mi cerebro. Ok. Papeleo, archival, leer email, responder email, cosas simples. O sea, tú aprovechas la mañana a lo máximo. La mañana la aprovecho en lo máximo, porque es el proceso donde mi cerebro está más hábil para hacer cosas que requieren concentración. Entiendo, entiendo. Ok. Así que medio día almuerzo, luego sigue el resto de mi día. Muchas veces trabajo con lo que es la publicidad del dealer. Estoy pensando los martes y jueves, nosotros hacemos el blog. Así que... Los martes y jueves. Y jueves. ¿Lo grabas o lo publicas? Lo grabo. Ok. Lo que trato es de ubicar mis reuniones para que la gente pueda ver más actividad en el blog de lo que hace un entrepreneur y trato de acomodar mis reuniones o actividades o con otras personas, martes y jueves, de forma que las personas que ven el blog puedan ver con las personas que yo conecto, dónde me reúno, lo que hablamos. Eso me gusta porque cuando la cámara está detrás de ti, yo puedo ver a todas las reuniones que tú vas, que no tan simplemente es como que tú estás detrás de un escritorio sentado firmando papeles ahí a todo lo que da. No, tú estás como que, sabes, eres un jefe que atiende a su staff, que va a reuniones, hace reuniones, lo que tú llamas reuniones estratégicas, colabora también con otros empresarios. Y eso me encanta, Manu. Yo creo que la gente puede ver como con contenido fresco y ellos pueden tomar idea de las cosas que ellos puedan hacer. Sí, trato de, en la manera que sea posible, tratar de colaborar con otras personas. Siempre he dicho que la unión está a la fuerza. Adicional a eso, el tener la oportunidad de conectar con otras personas te abre esa extensión de personas donde continuamente van a brindarte referidos para tu negocio. Y como siempre dicen por ahí, mientras más tus conexiones, más dinero vas a hacer. Eso es cierto. Así que yo trato de conocer a todo el mundo. Lo otro es que el propósito del blog es que la gente conozca a quién es Carlos Avilés. Uno de mis mentores dice, el día que todo el mundo te conozca, va a ser el día que más éxito tú vas a tener. Así que la idea de esto es salir de la oscuridad. Básicamente, a veces estamos como que escondidos. Queremos ser productivos, queremos ser los mejores vendiendo algo, pero simplemente la gente no nos ve, no sabe lo que ofrecemos, ni el servicio o producto que vendemos. Así que yo trato, en la manera que sea posible, que todo lo ideal sería que no importa el lugar que yo vaya, la gente me conozca y diga, ah, ese es el muchacho de los carros. Exacto. Y que te asocien y ahí viene lo que es reconocimiento de marca, ahí viene todo lo que estás haciendo para el branding personal. Excelente. Y por lo tanto, ¿qué vas a hacer? La persona confía en ti, pues, auspicia tu negocio. Por las noches. Bien. ¿Qué Carlos Avilés hace? Trabajo. ¿Sigues trabajando? Sigo trabajando. ¿A qué hora tú, verdad? Dices, ok, hasta aquí termino de trabajar o no termina. Yo hago algunas cosas. Ok. Como estoy en proceso de construcción, realmente aquí no tengo todavía mi espacio. O sea, mi rutina ha cambiado un poco porque me he tenido que adaptar al nuevo espacio que tenemos o básicamente al espacio provisional que tenemos lo que construye en el nivel del futuro. Ok. Así que a veces me llevo trabajo a casa y ahí, pues, ejemplo, yo mucho de los carros importados, yo tengo que trabajar una lista. Yo me preparo para saber cuáles son los carros que van a pasar en la subasta en los próximos días. Al igual que todos los procesos que ahora se hacen en internet, también la compra de autos al por mayor se hace online. Ok. Así que básicamente yo me siento un par de horas para estudiar todos los carros que van a estar pasando en subasta. Conjunto con eso tengo los reportes de venta para ver cuáles son los carros más populares que estamos vendiendo. Hago un análisis científico, diría yo, porque tengo básicamente una fórmula en donde estudio o evalúo cuáles son los carros más populares, cuáles son los colores o equipos que más se vendieron y trato de, con esa fórmula científica, poder traer el inventario que yo sé que se va a mover más rápido. ¿A qué hora tú dices hasta aquí llegué? Yo te diría, yo soy de las personas que me acuesto tarde, porque a mí me gusta, yo te diría que yo me desconecto del trabajo cuando terminé lo que tenía que terminar ese día. No importa si son las 8, si son las 11, son las 12 de la noche. No, yo no tengo un horario que digo, no, son esta hora, canto burbujita, me voy a desconectar. No, yo básicamente sigo, tú sabes que antes de, cuando yo comencé el blog, creo del episodio 1 al 86, yo lo hice. Yo básicamente grababa, yo me grababa yo mismo y yo editaba. Y a veces eran las 1 de la mañana y yo todavía estaba editando. Fuertísimo. Pero yo lo tenía que hacer porque yo quería sacar ese contenido. Luego ahora que Lázaro se une al equipo, que ha sido de verdad, de gran ayuda, pues obviamente ya yo me quité de eso y delegué eso en Lázaro. Y yo básicamente producimos contenido, documentamos lo que hacemos durante el día, él se lleva el contenido, lo edita y luego me lo envía. Y yo lo subo, apruebo y luego subo a las plataformas. Pero yo soy básicamente que no me acuesto hasta que termine mi jornada del día. Siempre, por tradición, consumo por lo menos entre una hora, una hora y media en autocapacitación. Estamos hablando de que te consumo un podcast o te consumo un libro que estoy leyendo o veo alguno en contenido en YouTube que me parezca valioso. ¿Qué podcast estás escuchando? Además de mi rutina de trabajo podcast. El Cardone Song, The Power, The Lewis Holmes, The Power of Greatness. Estoy escuchando también el de God in the Audio Experiences. Café en Mano, lo estoy escuchando también. ¿Qué más? Yo creo que esos son los... Estoy juzgado con Cardone Song. Sí. Sí, últimamente estoy consumiendo mucho, mucho contenido de Gran Cardone. Últimamente ha mejorado muchísimo su podcast. Va más enfocado a la venta. Esta rutina de trabajo diario con Miguel Contez. Dí lo que del podcast. ¿Qué? Que te gusta de Cardone. ¿Cómo es que dice Cardone? Who's got my money, man? Who's got my money, man? Show me the money. El Gran Cardone es súper, súper activo. O sea, lo de él es venta, 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 venta. Yo creo que es una persona que debe seguir si tienes algún producto que vender. Al final del día. Bien. ¿Cómo tú defines un día productivo? Yo creo que yo defino un día productivo cuando terminé de mi task list todas las cosas que tenías por hacer. Cuando viste que tú no terminas tu jornada de trabajo hasta que termines todas tus listas. ¿Cómo tú divides el trabajo versus la vida personal? Yo creo que yo siempre saco tiempo para la familia. Otra cosa es que yo tengo el apoyo completo de mi familia o de mi esposa en términos de que ella sabe que tiene a su lado una persona que tiene una visión de poder hacer un trabajo o un esfuerzo ahora para poder luego en el futuro tener una mejor libertad de tiempo o una mejor calidad de vida. Así que es súper importante el apoyo que tengas de tu pareja o de tu esposa o tu novia, etc. Yo creo que en ese caso pues ella me apoya muchísimo y obviamente siempre saco tiempo en los fines de semana para poder compartir con mi familia. Antes yo trabajaba de lunes a sábado completo y no significa cuando tenemos eventos especiales me envuelvo también los fines de semana en los eventos. Pero trato sábados y domingos poder dedicárselo a mi familia aunque tú sabes que el entreprenó el que es emprendedor y lo tiene en la sangre. O sea, en lo que se baña. Ya yo estoy viendo ahí en mi LCD el canal de YouTube de Gary y estoy viendo algo. Tú sabes que siempre estamos haciendo algo pero como tal haciendo gestiones de trabajo trato de evitarlo ya el domingo luego que pasó ya el día que salimos a comer, etc. o lo que hayamos hecho durante el día ya básicamente el domingo en la tarde comienzo yo a entrar otra vez en el... Sí, prepararte como que en la semana, ambientarte. ¿Qué tengo para mañana? Déjame escuchar esto, déjame leer lo otro, déjame mandar un par de e-mails, déjame cuadrar mi agenda, etc. entre otras cosas. Excelente. Carlos, ¿qué ropa utilizas? Para trabajar, para estar en la calle. Queremos que la gente coja un sentido de cómo es tu estilo. Pues mira, ahora mismo no sé si has estado viendo que las tendencias han ido cambiando. Definitivo. Yo básicamente me he visto deportivo. Siempre ando, me gustan mucho los sneakers. Utilizo mucho tenis, maones y camisas, polos. No tengo uniforme como tal. He utilizado anteriormente uniformes hasta en mi propio dealer. Ahora mismo no estoy utilizando uniformes. Me encuentro, yo diría, con una etapa de transición. He estado viendo que la última tendencia ahora es streetwear, que a mí me gustaba mucho. Ahora está viniendo lo que es la moda ultra elegante o moderno elegante. O sea que también ahora con la nueva marca de Dubai vengo trabajando en mi imagen en términos de cómo me voy a vestir para poder impactar a mis clientes de lujo. Así que te diría que estoy trabajando ahora mismo en una estrategia de hacer unos cambios en términos de mi imagen personal. En lo que es básicamente la vestimenta o básicamente en los días que estamos de vlog. Eso es bien importante, mi gente. Si ven lo que está haciendo Carlos, Carlos sabe que tiene que llegar a un público y está tomando las medidas necesarias para atraer a ese público. Y cómo tú te proyectas, cómo tú te ves, la ropa que tú utilizas influye mucho en el mercado a quien tú te estás dirigiendo. Así que tomen nota porque todo esto es sumamente útil cuando tú quieres acaparar un nuevo mercado. Eso es así. Carlos, nosotros velar como dueños de nuestro tiempo tiene muchos beneficios, pero a la vez tiene muchos retos. Las distracciones es uno de esos retos. ¿Cómo tú combates las distracciones? Ocupando mi tiempo en cosas, ocupando mi tiempo en mi jornada laboral. O sea, yo creo que a veces nos distraemos cuando o no estamos organizados o no tenemos nada que hacer. Así que básicamente, ¿cómo evito las distracciones? Pues ocupo mi tiempo en cosas productivas. Hago las cosas que tengo que hacer. No procrastino. O sea, hago las cosas hoy. O sea, no espero mañana algo que pueda hacer hoy. Excelente. Vamos a hablar un poquito entonces sobre la compañía. Vamos a hablar sobre ingresos. ¿Dónde está el dinero? ¿Quién tiene mi dinero? ¿Quién tiene mi dinero? No sé si pueda mencionar, pero ¿cuál ha sido el hábito que más te ha producido ingresos? Bueno, yo creo que cuando uno incrementa los ingresos, cuando escalas o vas creciendo tu empresa, eso se le hace muy difícil a las personas. Queremos ser un solo entrepreneur y poder nosotros generar todo el ingreso sin tener un equipo de trabajo que nosotros. Así que básicamente cuando tú, yo vi cuánto, cuánto más o menos yo calculé cuando yo hacía por hora con tantas personas. Y básicamente lo que yo estoy haciendo es contratando más personales, pagándoles a ellos. Y yo más o menos calculo y sé cuál es el rendimiento de dinero que me trae cada persona que trabaja conmigo. Mientras más personas yo traigo a mi negocio que producen ventas, más mis ingresos incrementan. Así que básicamente yo estoy pagando por el tiempo de ellos. y ellos producen dinero para mi compañía. Y eso es este. El otro día yo decía, gracias a Dios que yo soy comerciante. Porque es una forma de tú generar ingresos sin necesariamente estar el 100% del tiempo en el negocio. Me voy a explicar. Yo estoy un 300% en el negocio, pero lo bueno de ser comerciante y tener personas que te ayuden a crecer tu empresa es, a diferencia de, yo hago este ejemplo, yo fui los otros días al quiroprástico. Ok. Y el quiroprástico, para generar ingresos, tiene que él hacer la gestión con su paciente. Tiene que hacer la terapia con su paciente. El día que él no vaya, no gana dinero. No cobra. O sea, si el quiroprástico se va de vacaciones, pues que ellos ascenciaron la oficina. Exacto. Ok. Así que, que es una gran profesión y el que tiene la virtud de ser médico, felicidades. Y ayuda. Oye, si tú lo amigladoras, amén. Pero yo, lo que digo es, la diferencia mía, es que el médico tiene que hacerlo él mismo. O sea, yo aquí pongo carro, tengo personas que representan mi marca, venden el carro por mí. Yo me puedo ir de vacaciones con mi familia y mi compañía se irá produciendo ingresos. Exacto. Así que esa es la gran ventaja de ser comerciante y tener tu propio negocio. ¿Cuánto empleo tú tienes, Carlos? Tengo 10 vendedores y vamos ahora a crecer a 15 con el nivel de futuro. Pero ahora contando Dubái, vamos a ser 20 vendedores. voy a tener 6 gerentes, alrededor de 5 personas en el área de preparación de autos. Tenemos administración, tenemos alrededor de 4 personas. Así que esto es una empresa que produce alrededor de 30, 35 empleos actualmente. Yo creo que eso es una de las áreas donde muchos emprendedores se caen en caldo. Y es la área de delegar. Y muchas veces los queremos hacernos nosotros mismos, como tú dices, porque queremos ganarnos más dinero. Al contrario. Sí, exacto. Producirías más dinero si contratas personal que te ayude a escalar. Ejemplo, no lo podemos hacer todos. Yo creo que nosotros debemos enfocar nuestro tiempo donde nosotros somos más productivos. Hay ciertas labores. Ejemplo, yo aunque quisiera coger las clases de arte gráfico y me aprendiera todos los software porque me gusta. Pero cuando yo veo cuánto tiempo me va a consumir eso, yo digo, yo creo que yo sería más efectivo si yo contrato a alguien, me brinda el servicio, entrega lo que yo tengo y solamente público. Exacto. O sea, yo no me voy a hacer, yo no voy a hacer los arte gráficos, ¿ok? Porque yo traje a Lázaro al team para que él editará los blogs. Yo podía hacerlo o los estaba haciendo, pero me estaba ocupando dos, tres horas de mi trabajo. Así que todos los días, o sea, era fuerte. Yo dije, no, espérate, yo tengo que ocupar a alguien con esto hasta que encontré una persona que realmente trabaja como yo quisiera. ¿Cuánto el blog te ha ayudado a incrementar los ingresos de tu dealer? Guau, ha sido, ha sido, el blog ha sido, ha tenido un impacto, por decirlo, un impacto terrible. O sea, ajá, masivo, masivo. Ha sido un impacto brutal. Y realmente yo te diría que, entonces, que después del huracán no tenemos oficina y nosotros hemos logrado mantener nuestra, hemos logrado mantener nuestras ventas sin tener facilidades. Guau. O sea, este, y eso ha sido como parte de la estrategia ha sido lo del blog. ¿Por qué? Porque la gente está conectando conmigo, este, ven la transparencia del proceso de mí, de la forma mía de hacer negocio. Y entonces, eso le está dando confianza. Este, en este momento, no te puedo decir que estamos creciendo, porque la realidad es que no hemos mantenido estables. Este, pero estoy seguro que ha aportado a que nos podamos quedar estables cuando no tenemos ni siquiera una entrada principal para que los clientes entren a la tienda. Exacto. O sea que, ahora cuando terminemos el dealer de futuro, definitivamente, vamos a tener un crecimiento espectacular. Excelente, me encanta, me encanta todo lo que estás haciendo. Yo creo que tú fuiste de los que empezaste aquí con, con lo que es de esto de los blogs, en cuestión de entrepreneurship, de, de los, y ahora, ¿verdad? Mucha gente está siguiendo tu ejemplo y haciendo esto. Y de eso se trata, porque cuando tú estás haciendo las cosas bien y la, la gente empieza entonces a hacer lo que tú estás haciendo. Me encanta, Carlos. Vamos a hablar un poquito sobre tecnología. ¿Cómo tú te agendas? Mencionaste que tenía unos, ¿verdad? Unos to-dos durante el día. Google Calendar. ¿Qué más? Utilizo el Google, eso es básicamente lo que utilizo para poner mi, mi agenda. Siempre estoy diciendo a todo el mundo, envíame un invite. Sí, sí, esta agenda fue agendada a través de Google Calendar. Envíame un invite, siempre estoy, envíame un invite, envíame un invite. ¿So no eres de papel? No, bueno, sí, utilizo papel. Me encanta anotar mucho. Ok. De hecho, como parte de la disciplina de entre las cosas que leo, me gusta anotar y tomo mis notas. O sea, yo cuando leo un libro, no lo leo por leerlo. O sea, lo leo y de ahí saco lo más que me gusta y lo escribo. Por alguna razón, desde que estudio, siento que puedo memorizar mejor lo que he leído cuando lo anoto. Sí, porque empleas lo que es la destreza motor. ¿Verdad? Sí, me gusta anotar y hay ciertas cosas que después, cuando estoy haciendo vlogs, la gente dice, digo, ah, porque fue un anode tal, mi mentor tal, dijo de esto, de esto, ahorita te dije, de gran Carlón dice esto, de esa. Porque son citas que básicamente esto me gustó, lo saco aparte. Carlos, vi, como mencionaste, estás en construcción, vi el espacio de tu oficina y el lugar creativo que tiene. Brutal. Que, no, no, excepcional, está a otro nivel. Que, by the way, ya me estoy invitando para hacer contenido ahí. Ya, ya eso está a hacer. Yo me estoy invitando. Hecho, hecho. Pero, en cuestión de escritorio ahora mismo, ¿era una persona organizada o tiene un regalo estratégico? Soy súper organizado. Sí. De hecho, es una de las cosas que yo he estado aquí en el dealer porque como no tengo mi espacio. De hecho, a veces cuando hago reuniones, si toda la gente fuera el dealer porque no, literal, no tengo privacidad. Básicamente, yo estoy trabajando en el comedor del dealer con mi laptop. Pero cuando tenía mi escritorio o mi espacio, soy bien organizado. Sí, tengo, obviamente, siempre me gusta, soy bien súper creativo. Me gusta tener mi whiteboard y apuntar mis cosas y todo, pues, yo lo hago en proceso analítico, tengo mi, me gusta mi calculadora con el papel que imprime y cuando estoy llevando números me gusta oír el sonido de la calculadora. taca, sí, 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 pero soy bien organizado. Odio los desórdenes. O sea, me gustan las cosas súper organizadas. Y eso se ve reflejado en el dealer de Dubai Motors. ¿Verdad que sí? Carlos, yo quiero que tú hagas algo. Cuando ustedes inauguren, yo quiero que tú me envíes fotos porque yo las quiero publicar en el blog, tanto de Dubai como el de Able Auto. porque yo creo que el dealer del futuro, punto. Sí, sí, no, es súper importante una organización. Una de las cosas que yo hice para poder construir este dealer es que yo viajé con mi arquitecto a ver las oficinas de Facebook en San Francisco, California, en Palo Alto. Y yo fui para allá con él y ahí pudimos ver, nos dieron un tour completo y obviamente la forma, uno, la forma en que están diseñados los muebles, la forma en que está diseñado el espacio en términos de colores, altura de los techos, la ambientación, hasta hasta lo súper importante que es tener este, ¿cómo se llama esto? Artículos verdes, este, vegetación. Sí, vegetación. Este, adicional a eso, las sillas tienen que ser súper cómodas. Ellos utilizan unas marcas en específico, este, que son mejores que otras, este, y eso ayuda al performance del empleado. So, el ambiente, este, la organización alimenta la creatividad y ayuda a que los empleados sean más productivos porque es como, tú te, cuando tú llegas a un espacio bien lindo, un espacio que te gusta, estás cómodo, hueles rico, hay bastante luz, entonces, este, la computadora yo, aquí, todas las computadoras que yo le compré a mi equipo son pantalla grande porque yo quiero que, que estén súper cómodos y eso los va a ayudar a ser más productivos. Si ellos son más productivos, los ingresos de la compañía van a incrementar y por lo tanto, este, vamos a tener una empresa más fuerte. excelente. Miren, te deja que ven las fotos, Carlos me las va a enviar y las pueden ver en serialempresarial.com. Carlos, vamos para la sección de la O, donde tienes que pensar rápido y escoger entre esto o el otro. vamos allá. ¿Qué es peor? ¿Doblar ropa o fregar? Fregar. ¿Playa o piscina? Piscina. ¿Bañero o ducha? Ducha. ¿Sneakers o sandalia? Sneakers. ¿Pizza o hamburger? Pizza. ¿Pasta o pizza? Pizza. ¿Compras online o físicas? Compras online. ¿Celular o computadora? Celular. ¿Más importante en una pareja? ¿Inteligente o graciosa? Inteligente. ¿Carro o pick-up? Carro. Carro. Ok, muy bien. Esa es la primera, la primera ronda de la O. Está rey para la segunda. Mira, y yo puedo hacer la ronda de la O al revés. ¿Qué? ¿Cómo que al revés? Hacerte preguntas a ti. Ah, pues dale, dale. Vamos a hacerlo. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Eso es broma. Vamos a tirar, tira, tira para adelante, tira para adelante. Ok, ok. ¿VM o Lexus? Lexus. ¿Mini Cooper o Fiat? Mini Cooper. Ok, muy bien, muy bien. Estoy bien, estoy bien. Continuamos, continuamos. Digo los top performers, ¿verdad que sí? Es que es el gusto, es el gusto, es el gusto. Ok, dinero o tiempo, dinero o tiempo libre. En el cine, dulces o popcorn. Popcorn. ¿Papel de toilet, por encima o por detrás? ¿Cómo fue? ¿Cómo te instala el papel de toilet? Que el rollo, ¿verdad? La tirita que hay para el frente, está por encima. Ok. ¿Pancakes o waffles? Pancakes. ¿Carnes o vegetales? Carne. ¿Crucero o país desconocido? País desconocido. ¿Ahorrar o invertir? Invertir. ¿Café o té? Café. Muy bien, muy bien, ya terminó la sección de la O, mira, tienes los codos afilados, contestando rápido. Sí, me gustó esa es la dinero o tiempo. Muchas personas van a escoger tiempo. Yo escogí dinero, porque, este, cuando tienes dinero, te permite hacer el tiempo. O sea, hay personas que se pasan toda una vida trabajando para hacer ni que el tiempo, ¿verdad? Pero, ¿qué pasa? Realmente, no tienen tiempo. Lo que quiero decir con esto es que la persona que trabaja para hacer dinero, a la larga o a la corta, como tiene el dinero, ya tiene esa seguridad económica, tiene tiempo. Exacto. Para hacer otras cosas. Excelente. Ya se puede compartir eso con nosotros. Ahorrar e invertir, me encantó esa. Tiene que ser siempre invertir. El ahorrar dinero, o sea, yo creo que es una de las cosas que yo digo, caramba, Carlos, ¿cómo tú compites con una persona que está dispuesta a reinvertir todo lo que se gana? Y esa es mi mentalidad, porque yo no trabajo para corto plazo. Yo veo las cosas a largo plazo. Entonces, es difícil competir con una persona que tiene la, en vez de echarse el dinero para él, lo reinvierte. Para traer más dinero, tienes que invertir más dinero. Exacto. O sea, hay gente que, ay, voy a ahorrar, voy a ahorrar. Oye, siempre hay que ahorrar algo, pero hay gente que quieran ahorrarlo todo y no crece en nada, no invierte en nada, no tienen buenos equipos, no tienen buenas cámaras, no tienen buenos micrófonos, no tienen buenas computadoras. O sea, no son eficientes. Así que, invierte. que llegue el momento que no tengas que pensar ni en ahorrar porque tienes libertad financiera. cojan nota, mi gente, cojan nota. Que Carlos, que Carlos está on fire. Estamos on fire. Tirando ahí bombas de sabiduría. Carlos, en una oración, si tuviera una laptop, 500 dólares en una ciudad desconocida, ¿cómo haría el dinero? Haría un negocio de consultoría online. Got it. Excelente. Ya sabes, mi gente, Carlos lo que está tirando aquí es... Sí, porque primero, si tengo poco dinero, no invertiría en inventario. Se vendería un servicio. Segundo, utilizaría ese dinero, uno, para tener la plataforma para alojar la información que los clientes necesitan para contratarme. Y segundo, establecer un presupuesto inicial para darme a conocer haciendo... pagar por publicidad en las redes sociales. En las redes sociales. Excelente. Tremenda contestación. Vamos entonces a hablar un poquito sobre la perspectiva y los puntos de vista de Carlos Áviles. ¿Qué mentalidad tú entiendes que es vital para prosperar? Tienes que tener una mentalidad de que puedes hacer grandes cosas, no tener una mentalidad limitante. Por eso habla mucho de la mentalidad empresarial y de la persona que siempre está pensando de cómo puede mejorar su calidad de vida emprendiendo cualquier tipo de negocio o emprendiendo también hasta en su propio empleo, haciendo cosas diferentes para la empresa y que ayude a crecer la empresa. Así que es súper importante tener una mentalidad empresarial. Excelente. Vamos a darle para atrás el tiempo, Carlos. Sí. ¿Tú puedes recordar quizás el momento más difícil de tu vida y compartirlo con nosotros? Yo creo que el momento más difícil de mi vida fue cuando tuve una situación económica difícil donde estaba con mis tarjetas de crédito casi hasta el tope y realmente no estaba produciendo quizás el dinero que necesitaba para cubrir mis gastos y tenía temor de que se me fuera a afectar mi crédito. Así que en base a esa necesidad es que entro a la industria de autos buscando generar más ingresos. Así que yo creo que ese fue uno de los momentos más críticos porque estaba en una situación económica súper difícil. Luego que entré en los carros dije que nunca más iba a volver a pasar esa situación. Y así ha sido. Así ha sido. Qué bueno. Que bueno. Gracias por compartir eso con nosotros. ¿De qué cosas te arrepientes? No me arrepiento de nada. De verdad no me arrepiento de nada. Miguel. ¿De todo ha aprendido? ¿De todo? No, este es que yo pienso que o sea yo he tenido bendición tú sabes Dios en todas en todas las etapas de mi vida me ha demostrado su poder este y como que me ha protegido. So que yo decirte me arrepiento me arrepiento de esto no, yo creo que todo ha sido un proceso a veces uno se puede o sea como para mencionarles aquí en esta entrevista que no puedo pensar en algo que yo diga wow esto fue algo grande a veces uno se arrepiente de de transacciones que uno debía haberle hecho esto debía haber comprado un carro debía haberle hecho este negocio pero no como que me afecta emocionalmente así que yo digo wow esto es lo que me arrepiento tú sabes que no realmente no ¿qué haces cuando sientes que vas a quitarte? Nunca he sentido esas ganas de quitarme excepto el día justo cuando llegué y ve el dealer todo chaval cuando después del huracán yo dije esto se chavo o sea y no era que y no era que yo me quería quitar o pensaba quitarme sino era que este sabía que iba la recuperación iba a ser bien lenta este así que nunca he estado en mi mente el quitarme pero no te niego que cuando llegué aquí dije a rayos aquí se acabó pero sin embargo eso abrió nuevas oportunidades sí claro te forzó a montar un dealer nuevo yo pude haber vendido todo y de si puedo vender el resto de los carros que me quedan y la propiedad esta que está aquí es mía la alquilo que se yo este pero es que en Puerto Rico yo diría dentro de todo lo negativo este hay gente en Puerto Rico que demostraron verdad que en los momentos difíciles nos podemos crecer ya este los boricuenses ya no nos sufría muchos de nosotros seguimos hacia adelante y seguimos dándole duro exactamente y este podcast también es producto de eso que cool Carlos vamos a darle para atrás nuevamente al tiempo puedes recordar un momento definitivo en tu vida donde estabas frente a dos calles una a la izquierda una a la derecha y el camino que escogiste fue el camino que te trajo al éxito que estás disfrutando hoy puedes compartir eso con nosotros los recuerdos este fue uno de los momentos más importantes yo creo que fue una buena decisión la que yo tomé en ese momento y eso definió el resto de mi carrera yo era uno de los mejores vendedores en mi compañía Abreu Power Cash surge una posición gerencial este los gerentes aunque tú no crees yo era tan y tan bueno vendiendo que yo me ganaba mucho más que los gerentes wow por el volumen de comisión que yo generaba porque vendía muchos carros que los gerentes querían ser vendedores después de eso fíjate no yo creo que los gerentes siempre quieren ser su gerente aunque se ganan un poco menos pero este si mis ingresos eran mayores que muchos de los gerentes claro por el volumen de venda yo no tenía la experiencia gerencial y para yo poder tener mi negocio necesitaba como que ocupar todas las plazas así que el momento definitivo fue cuando llegó a mí la oportunidad de ser gerente de la tienda y entonces por darte un ejemplo yo que me había ganado 80 mil y me iba a ganarse de 50 y pico de mil pesos que son 30 mil dólares menos y entonces yo tenía que tomar la decisión si hacerlo o no y sabes que yo hice lo cogí me estaba ganando menos pero ese fue el costo de mi aprendizaje entonces que la gente va a la universidad y tienen que tienen que aprender de coger los cursos coger las clases graduarse etc gastan dinero por 4 o 5 años para tener un título así que básicamente yo vi eso como una oportunidad para yo aprender el negocio para yo manejar personal para yo supervisar personal para dirigir un equipo para poder estar más cerca de uno de mis mentor que fue el dueño del dealer para poder estar este para poder estar más cerca de él tenía que 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 estar en una posición gerencial así que ese fue el yo te diría uno de los momentos más importantes en mi carrera porque de ahí este eso me permitió ser gerente en otros dealers me permitió crecer profesionalmente hablando pero desde la perspectiva de conocimiento me encantó lo que dijiste que ese fue el costo de tu educación eso me encantó eso fue yo creo que esa fue la te permitió hacer eso porque lo viste de esa manera hiciste ese cambio porque viste este va a ser el costo de mi educación y lo viste yo creo que de la mejor manera que cualquiera lo puede tomar esa posición por eso es importante que cuando uno tiene una meta a largo plazo o tienes la visión de desarrollar algo este mantenga un control de tus gastos personales si yo ganándome 80 mil pesos que hubiese viviera con necesitar 70 mil para vivir este yo no hubiese podido tomar esa plaza exactamente porque mis gastos iban a sobrepasar mis ingresos pero como yo mantuve un estilo de vida este bajo porque tenía la meta de algún día tener mi propio negocio cuando llegó el momento donde tenía que tomar la plaza gerencial económicamente podía coger el palo de 30 mil pesos menos porque yo necesitaba 36 mil para vivir excelente brutal mi gente tomen nota esto es oro esto es oro carlos por último quiero preguntarte por qué por qué tú lo haces cuál es tu por qué cuál es ese motor que te te fuerza a ti levantarte todos los días para dar lo mejor de ti yo creo que llega un momento en nuestras vidas que nosotros deseamos dejar un legado este a nuestro plan de sucesión este adicional a otro no hay mayor gratificación que poder ayudar o inspirar a otro yo creo que cada uno de nosotros las personas que de alguna forma vinimos a este mundo que los otros días leían la probabilidad de tu haber nacido es una en 500 trillones o sea yo creo que dicen que el haber nacido es más difícil que pegarte en el powerball 15 veces yo estaba leyendo sobre una estadística de eso y a veces no nos damos cuenta de lo bendecimos que son por el mero hecho de haber nacido un milagro poder nacer ¿verdad? somos milagros caminando o sea mira eso uno en 500 trillones o sea es más fácil que te pegues 15 veces en la lotería esta del powerball que haber nacido so si lo analiza este yo creo que debemos aprovechar nuestra oportunidad en esta vida que es solo una al máximo este y cada uno de nosotros tenemos una responsabilidad no solo con nosotros sino también con nuestra familia y a nivel social este así que nosotros nos hacemos más grandes cuando empoderamos a otros así que de cierta manera yo lo que he querido es a través de mi contenido o a través de mis pasadas experiencias poder brindar ese contenido a otras personas este y puedan obtener en mí quizás el mentor que yo en quizás no tuve en el momento cuando empecé este en la vida pues yo creo que es eso básicamente es una sola vida que vas a hacer con ella este y cuál va a ser ese ese granito de arena que va a dar en la tierra cuando la deje me hace por compartir eso con nosotros por último quiero que le envíe un mensaje a todas las personas que nos están viendo y nos están escuchando que quizás estén pensando en grandes pero que no encuentran cómo hacerlo como tú te viste cuando tú empezaste que querías tu propio dealer y te tomó nueve años esas personas que están pensando en cosas grandes ¿qué tú le puedes decir? ¿qué consejo tú le darías? bueno tienen que establecer un plan de trabajo este tienes que que si tú tienes un plan en grande los planes no se pueden realizar si no tenemos una estrategia o o no visualizamos cómo cómo planeamos este proceso para poder llegar a para llegar a apelar al objetivo final yo lo yo lo que te diría es que uno tienes que creer en ti mismo este eso es súper importante lo segundo este tienes que buscar tus mentores las personas que te van a ayudar a educarte en el proceso tercero tienes que prepararte económicamente para hacer esos cambios a veces tenemos hijos tenemos deuda la vida es complicada hay unos gastos que cubrir eso cuando llega ese momento donde queremos dar estos pasos debemos estar económicamente preparados para poder hacerlo de forma que nuestros gastos personales no intervengan quizás en nuestros planes de negocio este cuarto te diría que debes tener una persona que tenga vasta experiencia en el área de contabilidad que te pueda asesorar en términos de cómo puedes conseguir fondos para emprender en grande las cosas que yo he hecho las he hecho porque me he convertido en socio de negocios del banco y de cierta manera me ha ayudado a crecer mis negocios así que a veces yo le digo mira a veces hay personas que se te acercan que quieren ser tu socio y que quieren invertir en tu idea de negocio probablemente tengas que compartir un 40 o un 50% mejor ve al banco solicita el préstamo pagar el 3 o el 4 o el 5% por el dinero le pagas a ellos y tu negocio es completo así que nunca veas como negativo el tener que solicitar el dinero ahora mismo los bancos están ofreciendo muchas alternativas para funding especialmente para los startups así que lo otro no te dejes llevar por las opiniones de otras personas eso es súper importante muchas veces nosotros boicoteamos nuestro potencial porque nos preocupamos en lo que va a decir papi, mami el vecino el abuelita el abuelito los queremos los amamos pero debemos decirle tomé una decisión hago esto por mi por mi familia y yo te voy a demostrar que estoy haciendo lo correcto así que evita evita infectarte de malas de malas personas negativas muchas personas dicen que somos el resultado de las 5 personas más cercanas a ti o sea únete a personas que son exitosas a personas que te puedan inspirar a personas que te puedan llevarte más allá únete con personas que sean soñadoras que tengan visión que deseen emprender que deseen hacer cosas nuevas eso te va a ayudar no te pegues con gente que siempre está hablando negativo de que no lo puedo hacer esto o lo otro porque realmente eso se contagia y no te va a motivar a llevarte al próximo lado el otro próximo paso una vez estés financieramente estable tengas tu plan de negocio tengas aprobado el préstamo como decimos nosotros para iniciar aunque muchos negocios que se pueden iniciar sin tener que utilizar capital prestado este bueno es tomar la decisión de hacerlo lanzarte arriesgarte si tú estás preparado y has hecho todo este andamiaje para poder hacerlo yo te garantizo que vas a tener éxito y más aún cuando hemos sudado para poder tener esos resultados Carlos muchas gracias por estar con nosotros te lo agradezco me disfruté esta entrevista al máximo gracias Miguel con acento en la E tú eres de los buenos Carlos te deseo mucho éxito y no puedo esperar lo próximo que tenga rapidito ¿dónde la gente te puede conseguir? bueno estoy en todas las plataformas me pueden buscar bajo Carlos Aviles en Facebook Instagram y YouTube comparto diferente contenido mis blogs los subo en YouTube 24 horas antes que en mi canal de Facebook así que puedes ir a YouTube y suscribirse básicamente Instagram mis stories documento lo que estoy haciendo durante el día sin editar así que pueden ahí conectar conmigo pero estoy súper accesible en todas las redes sociales vayan ahí y conecten conmigo bueno eso sería todo por el blog de hoy le quiero dar las gracias a Aviles Auto porque estamos en la Acura MDX y está esta boba espectacular así que mi nombre es Miguel Contes y nos vemos en la próxima y nos vemos en la próxima